En ti encontré la verdad, no hay más motivos para dudar Confío en tu voluntad, tú nunca fallarás Mi vida depende de ti, tu mano con fuerza me sostendrá Decido creer solo en ti, tú nunca fallarás Todo es posible, si puedo creer, es en tu nombre que puedo vencer Todo lo hiciste en esta cruz Todo es posible, si puedo creer, es en tu sangre que encuentro poder Todo lo fue de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!